¿Y qué pasa chavales? Bueno, ahora veréis un poco el cambio por esto de aquí Bueno, a ver, como ya os dije, tengo un proyector y bueno, por aquí estoy poniendo lo que es la pantalla Así que bueno, ya haré uno un poco de cambios Y bueno, hoy vamos a hacer el unboxing y la review de este nuevo micrófono Que bueno, me lo quería cambiar ya que el que tenía era este de 15€ que ya analicé Y bueno, quería uno un poco mejor y para ello me he comprado este Blue Snowball Ice Y en este caso tenemos la edición en color negro Y así vamos a hacer el unboxing y el respectivo análisis que lo haremos, bueno, como siempre Tras haberlo probado Así que vamos con la intro y empezamos con el vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!